Tengo en el alma una herida que no la puedo curar Cúrala tú con tus besos, cúrala tú con tu amor Dame siquiera tu amor para poder vivir Graba tu nombre en mi mente, haz que me acuerde de ti Dame siquiera tu amor para poder vivir Graba tu nombre en mi mente, haz que me acuerde de ti Tengo en el alma una herida que no la puedo curar Cúrala tú con tus besos, cúrala tú con tu amor Dame siquiera tu amor para poder vivir Graba tu nombre en mi mente, haz que me acuerde de ti Dame siquiera tu amor para poder vivir